Este es un 2012 Hyundai Sonata. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Hyundai Blue Link, radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multi-Link Un turbo cargador Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Indicador de temperatura exterior Zonas de deformación Tecnología de asistencia para los frenos Vidrio tintado solar Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo